¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos piezas por piezas ¿Cómo terminarás ya se empieza? Te interesa, yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan y por vos me hago no de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K, en tu PMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás ya se empieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Twitter presidencial Tienen que gritar Gilbert Quítate Y reverza Un grill Quítate 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 C coopera Nacho Quítate 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 Y en el fondo me alegra porque digerirte también es parte de querer Yo sé bien que en el amor a veces toca perder Que estar solo es mejor, pero sigo extrañándote Salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero, pero me distraigo Salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero, pero me distraigo Salimos palabre, si te acabo de cruzar Ahora que estoy re perra vos te querés matar Una baby tea con la minifal Te tengo más fácil que tocar dos remifal Para que le mientes Tú la te amo, que vos la dijiste Sé que no lo sientes Y que con ella te acostas, pero conmigo estás caliente Tú no se vea menos yo Me diste mi vuelta, parecía un so-so Nuestro amor es como el beso, se ve valor No sé en qué momento fue que todo se jodió Y ahora salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero, pero me distraigo Salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero, pero me distraigo Ay, llame a los hombres de negro Pa' que me borren la mente Es que estás en mi subconsciente La cabeza olvida, el corazón lo siente Me pasas un tiempo y lo siento reciente Tengo ganas de salir Borracho, te voy a escribir Te vi con esa baby tea Baby, yo me derretí Tienes, 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 tienes flow de cachet Y también de Milly Pilly Ese culo es un hit Hoy quiero montarme al remix Se prendió otro filito Más whisky, no hay kitty Pa' saber dónde salí Voy a preguntar a Siri Y ahora salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero, pero me distraigo Salgo a bailar, pero no bailo Me pongo a tomar para hacer algo La primera que veo me la traigo A esa no la quiero, pero me distraigo